Te diré tres cosas que hoy debes hacer para que tu alma se calme y se vaya tu ansiedad. Escúchame bien allí donde estás. Que estas palabras resuenen en tu alma y queden contigo todo el día trayéndote paz. Esto es lo primero. Dame tu corazón, completo y sincero, sin reservas y sin miedo. Mi propósito es darte vida eterna y felicidad. Nunca ha sido mi intención mandarte castigos y pruebas para traerte dolor. Mis planes para ti son para prosperidad y bendición, para una vida abundante de amor y cariño. Quiero rodearte. Quiero rodearte. Pero necesito ese corazoncito aquí en mis manos, arrodillado cada día ante mi trono, dispuesto a ser mi voluntad, a alimentarse de mi palabra y confiar de una manera total. Las dudas van y vienen y las luchas vendrán. Pero mi palabra escrita es el ancla de tu fe y te dará también la fuerza para continuar. Pero si vas a hacer lo que otros hacen y me quieres dar tu corazón a medias o solo en esos ratos en que te sientes bien, pues así no habrá mucho que tu fe pueda hacer. No tienes un ancla sólida y tu barco será arrastrado por las olas. Cuando vengan las tormentas, te llevarán con ellas a la tierra del desánimo. Y la duda, te hablaré con mi voz cariñosa, pero tus oídos no van a escucharme y te alimentarás solo de cosas que no son provechosas. Tus pensamientos correrán desordenados en tu mente y tus emociones te azotarán. un día te sentirás muy bien y otro día muy mal. Si yo no tengo el trono en tu corazón, será el doble ánimo el que reinará. No es necesario que tengas que sufrir tanto. solo te pido que me des tu corazón y que me creas. que tu lealtad no camine hacia atrás, que tu fe no retroceda. Decídete ahora, hazlo ya. entrégame tu vida por la eternidad. Para ti cada día que pasa no será un día menos, sino que en verdad será un día más, porque tú estarás conmigo eternamente y gozaremos de las cosas increíbles del universo. Todo será mucho mejor y más bello de lo que esperas y lo que imaginas. Muchas bendiciones recibirás en vida. Tendrás una familia unida y siempre luchando juntos en armonía. Mis bendiciones te alcanzarán. Tus enemigos no podrán derrotarte y todos los que buscan causarte problemas de ti huirán. La recompensa de aquellos que deciden seguirme es la victoria eterna. ya está ganada, pero tu parte es darme tu corazón, tu fe, tu lealtad. Te pido que hoy hagas esto también. Levanta tus manos si puedes o cierra tus ojos y en silencio dedícame un tiempo y esto haz primero. agradece de corazón sincero. Haz una lista de cada una de tus bendiciones de las que te acuerdas, de las que recibiste ayer, de aquellas cosas que parecen pequeñas, pero que te dan fuerza y una razón para seguir adelante sin retroceder. Agradece con todo tu ser, con una sinceridad total y si piensas que no tienes ninguna bendición, agradece también tu acción de gracias, traerá sanidad a tu alma y te quitará esa venda que no te deja ver. Se abrirá el horizonte y podrás al fin ver tantas bendiciones que ya te alcanzaron y muchas otras que siempre te han rodeado, trayéndote vida y felicidad. Una razón para existir y luchar, te dan el ánimo para levantarte cada mañana y continuar. Son retos y luchas, pero si las miras bien, te darás cuenta cuánta sabiduría e inteligencia has ganado a través de cada proceso y cómo ha crecido tu fe. Hazlo ahora, agradeceme, déjame oír tu voz y tus palabras bellas. Da gracias por la vida, por el aire que respiras, por tu familia, por el lugar donde estás, aunque tal vez no quieras estar allí, agradece. Muy pronto te daré la respuesta y la salida, un nuevo mapa y los caminos correctos para que vayas al lugar donde tendrás que ir. pero por lo pronto agradece, aquí y ahora. Agradece cuando te sientas muy feliz y da gracias también cuando tu alma llora. Da gracias por los retos, por los fracasos, por los procesos amargos. Mírate al espejo y da gracias por ti mismo. Tu actitud agradecida es tan poderosa que hoy mismo empezarás a ver milagros y grandes cambios en tu vida sucederán. Haz esto también, comparte estas palabras. Muchas personas a tu alrededor ríen pero sufren sus almas, sus corazones están a punto de rendirse, no encuentran en realidad una razón para vivir. Ve y muéstrales este milagro de amor que están haciendo en tu corazón. Diles de la felicidad que te llena y de todas las cosas buenas que mi presencia en sus vidas puede hacer. Tú compartes amor. Yo te rodeo de paz, armonía, prosperidad y bendición. Sin angustias ni deudas, sin tensiones ni problemas. Si hoy recibes esta palabra, grita un fuerte amén. Amén. Amén.